¿Estás contento? Mírate, eres un perrito. Saca la lengua, saca la lengua. ¿Con la bebé? Benja, ¿con quién estás jugando? Ajá, ¿pero cómo se llama él? ¡Eso! ¿Quién te está enseñando a nadar? De nuevo. Brinca. Uno, dos, y tres. ¡Dale! ¡Eso! No será que estás muy consentido por la tía Vivian, que te tiene un banquete personal para ti solo. Está bueno, Benja. Bueno, hoy es reunión familiar. Yo contaba con que iba a tener tiempo de entrenar, de aprovechar el gimnasio de Sasha, de todo, pero ¿qué va? Llegué, ya había llegado todo el mundo. Vamos visitando a las niñas. Y bueno, nada. Sacrifico el gimnasio por hoy. Se queda feliz conmigo. Como si nada. Yo creo que es porque me le parezco un poquito a la mamá y como que no se da cuenta. ¿No sabe diferenciar? Yo creo. Por ahí la tengo ganada. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Enséñamela. Es Mickey. Es Mickey. Mickey. ¿The wheels on the bus? ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Duro! ¡Duro, hey! ¡Duro! ¡Feliz! Pasé toda una noche vomitando Horrible Y me dolía mucho la barriga Casi Me salían musados de la barriga Asco Uno Dos Tres Cuatro Era su sentadilla Está matando los fantasmas de la lámpara Cosa que le enseña el Tibaldi